Y ahora sí, Mauro, ¿estás listo? Estamos listos para empezar con nuestro segmento más especial de este noticiero, único, único en este noticiero de más noticias, el segmento viral. Video viral, Día de la Mujer, atención los hombres, porque este video tiene que ver con ese machismo cotidiano que está encriptado en ellos y no lo quieren hacer ver. ¿Y por qué es la realidad? ¿Y por qué es la realidad? ¿Y por qué es la realidad? ¿Qué haces, Karim? ¿Tú qué crees? Tranquila, que la verdad te ayudo yo. Ahí está, el eslogan del video. Están ahí, aunque a veces... Son pequeñas situaciones de la vida cotidiana en donde el machismo se expresa de alguna u otra forma y en el Día de la Mujer nos pareció interesante mostrarlo.